Después de la tormenta llegó la calma. Tras la triste noticia de la pérdida del bebé que esperaban, Kiko Rivera y Jessica Bueno han retomado sus vidas con optimismo. Según comentó la sevillana en su cuenta de Twitter, todo sucede por algo y todo tiene su momento. Parece que estas palabras se las han tomado muy a pecho y a pesar de la tristeza de los primeros días ahora intentan superarlo haciendo su vida con total normalidad. De hecho esta mañana nos veíamos saliendo del gimnasio donde se ponen en forma, un hecho que indica que Jessica está totalmente recuperada tal y como nos ha confirmado ella misma. Sobre la fecha de la boda no ha querido opinar ninguno de los dos y era el hijo de Isabel Pantoja el que subía el volumen de la radio del coche para evitar escuchar nuestras preguntas.